¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagínate sentar a Domingo Aceves y a Roberto Martínez a platicar juntos Por cierto No encontré cómo decir esto en mis redes sin que también me empezaran a memorizar a mí Cosa que me vale verga Pero lo que quería decir es que Dejando a un lado todos los privilegios blancos que tiene Dejen de bulear a Roberto Martínez O sea, ¿se acuerdan cuando le inventaban su madre a Ed Maverick y fue chistoso un día? Y hasta Ed Maverick se subió al tren del mame Y luego dijo, ok, suficiente, esto ya dejó de ser chistoso Siento que lo que le están haciendo a Roberto Martínez ya dejó de ser chistoso Porque no son los memes Ya el güey no puede subir un video o compartir algo sin que le vayan a comentar Ya déjenlo en paz O sea, ¿por qué nos molesta ver a alguien triunfar? Porque de repente un güey empieza a entrevistar a gente bien chida Con buenos fundamentos Entrevistas bien hechas, cómodas, interesantes Este, tolera invitados nefastos Sigo siendo un paso con ellos a pesar de todo Y al vato, y me consta, se los juro Yo he jangueado con él y es una persona honesta, noble, amable Sencilla, recta Es un güey que no le gusta estar en el spotlight Pues ¿por qué hizo eso? O sea, no le gusta el hecho de que Vas a caminar por la calle en Monterrey y se escucha Ahí va Roberto Martínez, eh, Roberto Y al ver más veces cómo le hace Es como que no quisiera estar ahí, ¿no? Ajá, es una persona muy sencilla Y creo que ya llegó a un punto de inflexión En el que siempre es algo Deja de ser chistoso Raúl Campos, el director de mi primer especial de Netflix Mis primeros dos especiales de Netflix Me platicaba que tenía un compañero Que le abría la mochila al otro compañero Le mordía su sándwich y se lo volvía a guardar La verdad, el compañero acudió a la mamá El compañero afectado acudió a la mamá y le dijo Mamá, ¿sabes qué? Me está haciendo esto en la escuela Vamos por la mejor solución Te mando un sándwich a ti Y otro sándwich a él para que deje morder el tuyo Bueno, pues este sociópata activo Mordía dos sándwiches Se comía el sándwich y mordía su sándwich Esto acabó en que le partieron la madre al sociópata Obviamente, o sea, un día ya te puede más Esto un día ya te puede más Y aunque sea, es esto Es si yo te estoy haciendo esto Sí, es llenar la cubeta Ajá El buche de piedritas se dice en México, ¿no? Es que yo te estoy haciendo así Entonces, tanto te va a molestar que un día llegue y te haga ¡Pah! Como te va a molestar que durante un día te esté haciendo Y se las escutas en la cara, güey El pellicito de pezón, ¿no? En ese momento si vas a soltar Es exactamente lo mismo Qué chistosos son los memes, güey Qué divertido el mame del intrínseco Que sigo defendiendo Lo que está diciendo él no está tan peculiar Simplemente está diciendo Si le estás dando un valor a una piedra Y te estás formado para tomar tu valor con una piedra Le estás otorgando un valor a algo que no lo tiene ¡Ya! Eso es lo que quiso decir Pero utilizó la palabra intrínseco Insisto Hay un momento en el que el chiste deja de dar risa Y creo que ya se llegó a él Sí, y es como cualquier chiste, ¿no? Un chiste te da risa la primera La segunda, ¡ajá! Te vuelves a caer Ya después ya no es ¡Ay, mira! Lo encogieron Y a mí esas ni me pican ¡Cool! Estuvo chistoso eso, ¿no? Compartimos unos Pero ya he visto los comentarios que le ponen Ya déjenlo en paz, güey Sí, ya déjenlo en paz Se está haciendo bien asco Nos podemos alegrar por otros mexicanos Como por ¡Checo Pérez! ¡Tercer lugar! Me da un chico de risa que Vi la carrera en el aeropuerto Y Lo que para nosotros los mexicanos En especial el papá de Checo Pérez ¿Sí me hiciste el papá de Checo Pérez como estaba? Estaba mamado Estaba mamado Hicieron memes del señor Sí, sí, sí Estaba más feliz que Checo Pérez El primer mexicano en ganar un podio en el Gran Premio de México No hacía una carrera Pero es un podio Y es algo que Es triunfo para nosotros Y qué bueno, la neta Hay que valorarle Sí, sí, sí Es algo que pensé que es muy mexicano Que nosotros estamos aquí ¡Eh! Y nos gusta Porque no tenemos tanto ¿Ok? Es como cuando Perú mete un gol en un mundial Todos los peruanos ¡Sí! Así suena Panamá estaba perdiendo 5 a 1 en el mundial A una madre así Y en el último minuto Un panameño anotó No mames Se dejaron que estuvieran ganando la copa Los cabrones Claro Es un gol en un mundial, güey No tienen tanto de eso Hay que disfrutar los buenos momentos Hay que disfrutar los buenos momentos Estaba disfrutando el momento de Checo Pero ¿Sabes quién ha ganado tanto Que ya no está disfrutando el momento? Luis Hamilton No, no se vayan No se vayan No soy su Que me mamó el meme De que el FIFA se convierte en el Fórmulas Durante el fin de semana Del Gran Prima en México Tu primo el FIFA Sí, sí, sí Se vuelve el Fórmulas ¿No? El Fórmulas Escuchen esto Esto está Esto está Les va a gustar Les va a gustar Luis Hamilton Que queda en segundo lugar Que queda en primer lugar Verstappen Del equipo de Checo Pero además por un chingo O sea, el güey dice Porque no sabe lo que es un freno Ese cabrón No se vayan No se vayan Quédense aquí Quédense aquí No soy el Fórmulas Y en un momento Van y entrevistan a Hamilton Y le dicen ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste en la carrera Con ese segundo lugar? Pues es que El otro coche Era como muchísimo más rápido Y el mío no era tan rápido Y le pregunto Le hacen otra entrevista Y el güey Sí, el tema fue que Este Mi coche no era tan rápido Con otro coche Probablemente Les hubiera podido Hubiera podido quedar en primer lugar Y no había traído a Checo Pérez Encima durante toda la carrera De hecho en un momento Me quitó el lugar En un momento Checo Estuvo en primer lugar ¿No? Y luego le hacen como O sea El caso es que lo dijo Tres veces Tres veces se encargó De decir que estaba Emputado Porque él Sentía que su coche No había calado lo suficiente Y ese es el problema Con siempre ser El primer lugar Cuando ganas Cuando te estás triunfando mucho Te vas a empezar a frustrar Cuando no lo seas Y ahí te pones chafa Ahí se está acabando la diversión Y es la regla No siempre va a haber Alguien Mientras ves a Checo Diciendo que aparte Mi mamá que en televisión pública Dijo En televisión abierta Perdón ¿Qué vas a hacer? ¡Pues a emborracharnos ahorita! Bien mexicano Mi mamá que está gordito Como yo O sea No estoy insultando a nadie De verdad Pero está así Tiene su papadita Como yo Luis Hamilton Está fit wey Que haya ido atrás De ese cabrón Lo que sea Si estás tanto En ese primer lugar No vas a estar disfrutando Las otras cosas Y tienes que recordar Que en general La vida El juego Lo que sea Estás ahí Por el motivo Por el que iniciaste Que era divertirte Y si pierdes El sentido de la diversión Entonces ¿Para qué chingados estás ahí? Si tú El trabajo al que entraste O la carrera a la que entraste O Una relación En la que estás Y de repente Te topas Perdiendo la diversión De ello Y simplemente Querer que sea Como Perdón Que sea como Aquí se gana Todo el tiempo Y cuando no Me afecta Ahí Vas a valer madres Porque En la vida Se pierde Punto Vas a perder Un chingo de veces Y claro que vas a hacer corajes Y claro que te vas a enojar Pero si dejas de disfrutar Los momentos Por los momentos En los que pierdes Se te está olvidando Que cuando vuelvas a ganar Te vas a ver más rico Porque venías de perder Que fue Que fue una analogía Que también Por eso se llamaba Subcampeón El El disco De El drome Que decía que También a veces Es chido estar en el segundo Para que haya un primer lugar ¿De quién es este beat? Uy Benjamín Pérez Dice Si 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 Estoy citando a Benjamín Más de Un comiante fantástico Y ahí está El primer lugar Ya ubicas a Benjamín El Uno que habla así Si 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 Ahí está el primer lugar Y todos van y abren la champaña Con él Y le hacen Pero para que haya un primer lugar Tiene que haber un último lugar Y nadie va a felicitarlo a él Todos ocuparon un lugar Gracias al último lugar Y al último lugar No le toca ni champaña Ni nada Le toca estar así El botas Y hablaba de De reconocer La importancia de cualquier lugar ¿No? Claro ¿Qué es eso? O sea Reconoce esto Mi primo cumplió ayer 30 años Y me dice como En broma Como de Sí Es un poquito la edad en la que dices Ah ya Así soy Bueno Ah ya O sea No digo que matas tus ilusiones Pero como caracterizas una realidad un poquito más sincera ¿No? Ah ya Ah soy así Bueno Ya voy Voy a aceptar que soy este Paranoico Que soy esta persona Que si es así No cambió Soy así Y simplemente voy a intentar ser este mejor producto Pero soy una maruchan de camarón Claro Ni modo Con mis etiquetas Con mis sellitos ¿No? Con mis sellitos Prohibida para ciertas cosas y personas Eso soy ya Ni modo wey Y caigo pesado Y te hago zurrar si me pones valentina Y ya a los 30 años ya 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 Tres meses No y aparte ya a los 30 años ya los amigos que están a tu lado Ya saben como eres Ya saben la basura que eres Ya sabes de Güey como andaba fulano Pues ya sabes como eres Ya no es sorpresa ¿No? ¿Qué tal se puso? Pues ya sabes este Nuestro queridísimo Este Martín Oye ¿Se va a enojar? Pues ya sabemos que se va a enojar Así es güey Es mala copa güey Ya sabemos que así es güey Ya se fue güey Está llorando afuera vomitado No Oye ¿Sabes qué? Por cierto si un día eres el amigo llorando afuera vomitado Bye güey Bye Later No eres mi amigo Nunca más O sea Puedes estar llorando afuera O puedes estar vomitado Las dos Vomitado con dignidad O llorando con dignidad Pero nunca mezcladas Es aceptable como de los 18 a los 20 Además Cuando vas iniciando Cuando vas iniciando Te la vas a dar Te la vas a dar Tienes un bonus Tienes un bonus Y estás morrillo Mira vamos a ser honestos Si no que lo estemos promoviendo Pero yo desde antes de los 18 Tomaba O sea Aquí en la prepa Desde la prepa le empiezas a inflar Mucha banda desde la secundaria Le empiezas a inflar Si no ya Llegabas a lugares Y ya aparece el de 18 Bueno ya pásale Entonces ahí si se permite el güey Que primero estaba en la fiesta De Llevo todo el tequila Jejeje Y luego estaba Karina Te amo güey Tómame una foto Y mándasela Y dile que estoy así por ella Y fuimos muy afortunados En que nos tocó muy poca tecnología celular Muy poca Era más difícil compartir Ahorita ya están güey Que llorando Porque ya se va a retirar Messi ¿Te acuerdas? Estoy llorando porque ya se va a retirar Messi Ya te pueden capturar Y ya puedes ser un idiota viral En las redes Están tus hijos Martín Están aquí tus hijos Están aquí tus hijos Sí güey Luego añádele el factor morra O sea güey que va con morra Y que está toda la peda afuera Ya los dos pedos Y peleándose Ah El Paco de Miguel La sensación viral Con la parejita tóxica güey Pero te amo Karina O sea ya Y es como ¿Dónde está Martín? Yo Karina Paco de Miguel lo ha hecho tan bien No tiene beef con nadie No se mete en pedos con nadie Entonces si te cae gordo Solo te callas la boca Ajá Y si te cae gordo es muy raro Porque es increíblemente chistoso Y divertido Sí te puede caer gordo en un personaje O en un bitcito Pero en el siguiente dices Sí ahora sí te bañaste No o sea como que en general La neta O sea a mí me ha tocado Ah este ya está bien Pero de repente Voltas la cara y dices Hijo de la chica Yo no Amo la constancia Que amo ese timing Que tiene como natural Como lo ha ido educando Y como nomás continúa Así Y que mucha gente dudaba Que se le acaba el personaje Pero se ha sabido actualizar Sí Un chingo güey Y creo que eso es parte De su magia güey Sí 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 Güey me encontré el video de De ese vato que está cantando Como Chayanne en la calle Que se llama Cris Castillo No Un po de vals Ah claro Uf Me encantan los comentarios Que dicen Que dice La voz es tan parecida Que es Chayanne O sea Diciendo como Teoría Es Chayanne Y está haciendo Un experimento social Abro hilo Dice Abro hilo Güey Escucha esto Si no te estoy diciendo Que es un vato en la calle Pensarías que es Chayanne Güey Voy a participar Y voy a cantar Una canción Lo dejaría todo He intentado casi todo Para convencerte Oh shit Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De la soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobrevivo Wow Cierra los ojitos No No lo cierra Porque Quiero pensar Que ahorita No 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 Luego me cabe en la historia Y dejó los ojos Si te imaginas Ah si cerramos los ojos Ah no Yo te decía Que el vato No cierra los ojos Nunca Es Chayanne Cuando canta Tiempo de vals Está más chido Está más chido El segundo 44 Ay no Parece ver Con los ojos De papelería ¿Sabes? Imagínate Sospechosísimo Y se parece un poquito ¿Por qué crees Que anda tan altando? Porque es Chayanne Es Chayanne Y dice Me van a reconocer Por la voz Y me van a empezar A pedir fotos Una parte de mí Que se marcha Bueno Siempre están las risas ¿No? Siempre están las risas De ay que chistoso Este Este wey Pero la verdad Me dio un ganas De abrazarlo Cuando canto Cuando canto Esto dije ¿Cuánta banda Nos está burlando De este wey? Oh oh Resulta que salió De las calles Su nombre es Cris Castillo Salió adelante Por este video viral Ya no está flaquito Ya está más rellenito Ya se peina Como un Chayanne Y dejó las calles El Chayanne callejero Oh shit Está como el doble De Chayanne ¿Te acuerdas? Que era No Mucha gente Quiere ser Chayanne Yo Así Ay que es una papeleta De bazuco Suena como que Suena como una droga fuerte ¿No? El bazuco Pienso yo Que es el foco O sea como Oh shit Piedrita Es como piedra Bazuco Si es piedra ¿Cuáles son los efectos Del bazuco? Si se lo echan Una pipa Un bazuco aumenta La actividad De todo el organismo Si por eso anda Tiempo de bazuco Para terminar Ese güey está viviendo El sueño Está viviendo El sueño Aumenta la actividad De todo el organismo Incrementa la tensión Artería y los latidos Del corazón Aumenta la actividad muscular Y la temperatura corporal Es la piedra güey Presentarse falta De apetito Y en ocasiones Genera sudoración Tiempo de bazuco Y fatiga muscular ¿Por qué querrías andar así? Eso es como estar crudo güey Tiempo de bazuco Eso es como Tomarte un café crudo En una marisquería Y que llegue una banda A cantar Y tú así que Bueno no voy a ver La historia completa Porque son 13 minutos Pero Chris Castillo Salió de las calles Y se reformó güey Es este vato ahora Órale Y está haciendo showcitos Con rolas de De Chayano Tiene sus shows Participó en un reality show Yo me llamo Edición Colombia O sea Salió de la calle Punto Lo que quiero decir con esto Es Sí Se puede Eres otra persona Y admites hasta dónde Pero también puedes A ese hasta dónde Retarlo a sus posibilidades ¿No? Este vato dejó una droga Que al parecer Es bastante dependiente ¿No? Mucho Wow O sea Si es Si es la piedra Si es una droga Que dicen que te Te agarra No Esas son las rojas con crema No estoy viendo No si estoy viendo Que es como un papel Es el pazuco Llegas y le das a todo Chepa a su caso ¿No? Hueleme Hueleme Huele a pan Te dices Uno Órale Estén los escenarios No Chips Huey Ojalá lo haya logrado mucho Está teto que se me haya salido un poquito la lágrima Huey Que se me ha puesto la piel chinita Huey O sea Lo que quiero decir es que ahí está la oportunidad Y puedes salir adelante siempre Huey Reitératelo y sal adelante Probablemente va a haber factores que te ayuden Como la viralidad de este video Pero Pero si lo buscas puedes encontrarlo Sí A lo que vas ¿No? O sea Si tienes una meta El camino te tiene que llevar hacia lo que quieres hacer Sí Si no la tienes nunca vas a llegar a ningún lado Huey Y recordar siempre que el cambio no lo generó una cosa Sino que lo influyó Perdón Eh El Como que hasta se botó el O sea Quien se ha escuchado en podcast Se le botó la bocina cuando escuchó esa tos Se puso el cubrebocas Huey Lo escuchó en su carro Huey Y se puso el cubrebocas Dijo no Se tos en contagia Apagó el aire acondicionado Apagó el aire acondicionado del coche Huey Dijo no vaya a ser que Dijo no Y se puso Se salió del coche Huey Oye Oye ¿Por qué tu bocina truena? Huey No Es que está escuchando Neurodice Ánimo Y de repente escuchó como un Y ya Nunca más volvió a funcionar Se sacó la cabeza así Del coche Y dijo no No mames El público que estaba en audífon Acá los aventó así Si estás en un momento difícil O pasando por un momento de tristeza Y encuentras algo que te inspiró a moverte de ahí Recuerda que fue tu propia decisión O sea Si hay algo que como que Puede que patee la canica Para que empiece a girar Pero pues Ya esté en ti ser como la fuerza interna Órale ahí te va la analogía La fuerza interna de esa canica Que siga pedaleando Para que salgas adelante Claro Y estés demostrando que Puede ser más Sin importar la edad Sin importar Las cosas que has vivido Y sin importar Lo que hemos dicho aquí antes Mientras no hayan lastimado a nadie Y no seas una mierda de persona O sea No hayas hecho como cambios Que ya sean muy irreversibles Siempre hay una segunda oportunidad Para todos Y datela Y O que pises a alguien ¿No? Eso también está O sea como O sea como pisotear a alguien Para llegar a eso No porque Ahí se te va Si no se te regresa Vas a vivir infeliz toda tu vida Claro Porque en el fondo Vas a ver que pisoteaste a alguien Para estar ahí Te digo Tienes que ser un psicópata Como para que eso No suceda Y yo sé que Es muy probable que no haya psicópata Escuchando Negros y Seánimo Así que Qué bueno Aquí la tropa de chida Aquí la tropa La tropa Por cierto Agradecimiento especial a la tropa Te vas a cagar para adentro Es que ahora que no estuviste en el show Porque Ah Vamos a hablar de la importancia del descanso Rodrigo llevaba unas semanitas en chinga Varias Múltiples Múltiples Días de trabajo enteros Entonces Me fui a Monterrey Y siendo el tipazo El amigazo que soy Le dije Tú no vienes a Monterrey el sábado Porque ya no te aguanto No no es cierto No al contrario Le dije Te voy a extrañar Pero me gusta poder trabajar contigo Y verte entero Porque eres muchísimo más productivo Y no verte saturado Ni a ti Ni a tu gran colega de trabajo Que es Maggie No verlo saturado Entonces Recordar esa importancia De que Se sepan dar Ese día de descanso En nuestra chamba Es un poquito más difícil Porque los días de descanso Son nuestros mejores días de trabajo Entonces Claro Tenemos que encontrar otros días Para poder hacerlo Por eso de repente Me verán subiendo historias A la una de la tarde despeinado Diciendo ¿Qué hace este huevón En pijama esta hora? Bueno pues Más o menos El inicio de mi lunes Es medio domingo Es mi medio domingo El inicio de un lunes Entonces fui a Monterrey Sin Rodrigo Pero no mames Lo presente que estuviste La gente esta vez Quería fotos contigo Traían su playera De todo este en la mente Me pidieron que firmara una Y dije No soy Rodrigo Me dijeron Fírmale de todos modos Entonces firmen tu estúpida frente Aquí tengo la foto ¿Por qué firmas en mi frente? Porque me lo pidieron Y se me hizo muy chistoso Güey ¿Por qué siempre firmas O sea Siempre firmas tus playeras En lugares donde se ve bien Verga la firma güey Y en la mía güey Y fue la verga No Pinche baxi No Pinche baxi Dijo así Pinche baxi Dijo pinche baxi A la mierda Aparte Rodrigo Ha usado esa playera Con orgullo güey Sí La trae en la oficina Y es como de Órale ¿Te gusta? ¿En serio? La trae acá La playerita güey La playerita güey La verdad Si se ve perra La verdad Si se ve perra Buen fondo de pantalla Dale screenshot Ahí güey Pero no estás listo Para esto No estás listo Para las grandes fans Que tenemos Las y los grandes fans En este momento La Grande fan Entraron dos Dos chicas al camerino Perdón Soy terrible con los nombres Entraron dos chicas al camerino Que ya habían ido Al show pasado en Monterrey Les dije No mames Es lo mismo Y Me dijeron Ok Te traemos este regalo Son Calcetines de Rodrigo ¿Qué? Calcetines de Ricardo No mames No mames No mames Vete a la verga güey Vete a la verga güey Ya sé Yo estaba igual Yo estaba igual güey Yo estaba igual Pero ahí te va la parte más chistosa Porque le dije Me va a encantar Traer calcetines míos Y me dice No, 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 no No, no Los de Rodrigo son tuyos Y los de Ricardo Son de Rodrigo Y le dije Se me ocurrió una más cabrona Uno y uno Uno y uno Güey 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 Aparte te hicieron un corte Sí Un corte acá simpático Ya me quiero ver Cuando me los ponga Cómo se va a hacer mi jeta Con la pinche pata De gordo que tengo Así como Ricardo Ricardo En los Cuarenta Ricardo En dos años El alfarril Güey yo sí estoy guapísimo Qué horror Estoy guapísimo Ya me platicaron O sea no quiero Espoilarte mucho Pero me dijeron Uy no Espérate a los calzones Eso fue lo que dijeron Que nos vean Para el tour De los diez años Con el cojo Para que le damos A los A los calzones Que nos van a regalar Y hay poquis Del cojo No sabemos que haya Pero Hay poquis Güey Sí me los voy a poner Pues sí Claro que yo también Los voy a poner Se van a ver bien padres Además ¿De qué son tus calcetines? De mí Y de mi amigo El corte de Leven Sí Te hago un corte acá Como de Stranger Things El burrito de Stranger Things No ¿Cómo se llamaba el de El que era el asistente De De club de cuervos Ah ¿El Hugo Sánchez? ¿El Hugo Sánchez? ¿El Hugo Sánchez? ¿Te quieres sentir viejo? Así se ve Hugo Sánchez ahorita Hugo Sánchez Estaba cagado que antes Me parecía el Jesús Zavala No mames ¿Tú eres el Hugo Sánchez? Y ya pasaban los años Y Jesús Zavala Así se supo mantener bien Sí, hace ejercicio diario No mames No mames Jesús Zavala No, no, no No mames Preciendo las que tiras Hay un platillo Que se llama Pollo violado Sí Ah, sí Es básicamente ¿Nos explicas básicamente Lo que es? Para que la gente No me espante Es un pollo completo Y le meten una Una lata De cerveza Adentro Donde iban sus órganos Y lo meten Muy digno para el animal Muy digno Una muerte Imagínense que así Fueran nuestros funerales Hubiera una especie Que nos comiera Y esos fueron nuestros funerales Pones al rodrigo en la mesa Le metes una botella de champán Por el culo Y explotas sola No, y después el caldo Sale por la boca Y el caldito ¡Wow! Ese es el sazón Es el gravy Es el gravy El follo Al menos hay dos personas Que ahorita ya dejaron De escuchar Dos personas Dijeron No, no No Entre las cosas Hace rato Y esta mamada Que se vayan a la chingada Me recuerda Pero así eran Los primeros de brosis Pero eran muy bien Me valen madres Me valen madres ¿Cuándo no? ¿Cuándo no hemos tenido Los pinches nacos, güey? Pero bueno Me llamó la atención El nombre ¿Cómo es? Le meten la cerveza Ajá Y va abierta la cerveza, ¿no? Creo que no Entonces, ¿cuál es el punto De meterle una cerveza? O sea, va abierta No, güey Creo que no Porque al final La sacan Y está caliente La cerveza La abren Y se la vacian Ah Qué innecesario O sea, le estás echando Cerveza caliente al pollo ¿Quién? O sea, la verdad Suena como un güey Que estaba pedo Y necesitaba meter Una lata de cerveza En un pollo ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó? No Como que cargó las cosas Del súper Se le cayó una chila Eso es mentalidad mexicana En su máximo esplendor, güey ¿Qué tal que agarramos Una fincha y da? Hay algo peor, ¿no? Y todos viendo ¿Se quiere lo que traigo? ¿Qué traigo, eh? Y ahí salió la palabra Un pollo violado Pero hay gente que así Le dice Nada más quiero que se le cambie El nombre Y aparte No me gusta el nombre El pollo violado Está muy fuerte, güey Aparte lo deja paradito Es que no es nada consensuado Está paradito el pollito así A ver, deja Busca imágenes Guau, mi algoritmo Ya me va a decir Guau, este güey Está buscando drogas Y luego pollo violado, güey Claramente ya le patearon Como el de ¿Los delfines violan humanos? Ah, sí, güey Los delfines violan Este pedo es real Es algo así El pollo violado Sí, ya ves Ay, no, güey Es que es lata ¿Ya viste? Yo pensé que era No, no, no Es una lata Uf La abren y Se te antojó Deberíamos ir a comer uno Ahorita saliendo ¿Dónde, güey? O sea, es algo que no sirven en lugares Porque además estaría muy raro Estar viendo un menú Sí, sí En colmillo, güey En colmillo En colmillo sirve en pollo violado Y en el menú aparece como Pollo violado Eso ya estábamos mamando Te digo, eso es lo que necesito Empezar a cambiar, güey Necesitamos empezar a cambiar eso, güey De que Ey Se puede llamar Pollo afectado Pollo intervenido Pollo alavir Pollo alavir, güey ¿No? Pollo con una cerveza adentro A mí eso se ve más chistoso A la vista como ¿Qué? Pollo con una cerveza adentro A pollo violado Sí Y te digo, bien humillante Como decía Alex Díaz Si los pollos hablaran Dirían como Oigan, ya Ya han matado a muchos de nosotros Pues la milanesa empanizada, güey Eso también está bien raro, ¿no? Llevan muchos Llevan ya muchos de nosotros La objetada que hice Del culo de mi primo La fantástica historia De nuestro amigo Que le encargaron pavos Para cenas de navidad Ah, el de la cantidad de cabezas ¿Sí, no? Sí, sí A Patreon con esa historia, ¿no? ¿Estás cansado de que tus papás Te digan que eres un donadie? Pues ve ahora Y róbales la tarjeta de crédito Porque por dos cincuenta dólares Puedes tener crédito Como productor de neurosis y ánimo Episodios completos Y antes de que salgan ¿Quieres irte más lejos? Por seis dólares Puedes tener episodios De ñam ñam extendido Más lo mencionado anteriormente Guau, ñam ñam extendido ¿Qué se ve? ¿Qué se dirán Mientras se están comiendo? Ese ñam ñam que no conocen todos Ese ñam ñam que no conocen todos Socio, socie Porque estamos en una época De ser inclusivos Por once dólares Tienes acceso a todo Lo anterior mencionado Que es crédito como productor Episodios completos Episodios antes Ñam ñam extendido Ñam ñam antes Meet and greet Live mensual Descuentos en Merch ¿Qué más quieres? Que te manden un pedazo De mis uñas cada mes ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Les cuento en Merch Permanente además Porque siempre estamos sacando Merch Como estas que se acabaron rapidísimo Y siempre se nos ocurren Ideas loquísimas Sí Somos los jefes Uf Me hubiera encantado Tener Patreon Para conocer Esa anécdota De los pavos Y se le platicó Sabroso Ah sí Primero hablamos de otras cosas Ya hablamos del guayaco Y de házbula Si te lo perdiste Mudo Pero bueno Estamos de regreso Muchachos Estamos de regreso ¿Te has dado cuenta Que al mamoncito Que pide especificaciones Para su comida Siempre es al que le sirven antes? No Yo lo tengo que descubrir Porque soy un gordo Y me encanta que me sirvan antes O sea Estás hackeando esto Para comer más rápido No comer más rápido Sino que me sirvan antes Al mamoncito Le sirven antes Siempre El idiota que llega Lo descubrí contigo Que Claro Fue en las Fue en las semitas We Ok Lo descubrí contigo En las semitas Sí, cierto Llegaste de mamoncito Y dijiste La mía es un aguacate La mía es un aguacate Lo entiendo perfecto Lo entiendo perfecto Te cae mal el potasio Este Este Pero por ser el mamoncito Lo primero que escucha La persona que está haciendo esto es Ok, ya hay una orden rara Tengo que deshacerla de mi cabeza Antes que las demás Entonces Atienden primero la del mamoncito Entonces cuando vayas a un lugar Que sea como de comida No rápida Sino como taquería Puesto Algo así Donde haya movimiento Ponte un poco mamoncito Y va a ser el primero Que le sirvan Los míos sin verdura Esos son los primeros que salen Vámonos Vámonos Ahí están los sin verdura Ya deshazte de él Vámonos El mamoncito Ponte de mamoncito Y al mamoncito siempre le toca Salive de la semita La estaba con No lo quería decir Porque me ibas a molestar No lo quería decir Pero sos El mamoncito Están bien buenas Están bien buenas Están semitas Sí No mano Llevan las semitas muy buenas Pero sí Descubrí eso Descubrí eso En este tiempo de vacaciones Es el tipo de cosas Que estuve pensando Igual las tortas Estas súper tortas Si las pides sin frijol Igual te llegan antes Porque ves que le ponen Están las mineras pues Ajá Las Tatianas Y todas estas De dos por uno Y la chica que están Sí Que son acá De balón de americano Todas llevan frijol Igual si las pides sin frijol Te llega de mamoncito Quítale una cosa Una cosa o dos Es que sabes que como Por ejemplo Yo me he dado cuenta Que en las Tatiana Y todas estas tortitas chidas Ah chidas Sí A mí me encanta Estás Güey Estás salivando A mí me encantan Dice Güey No Como que ya tienen La base y la tapa Como que ya tienen Torres Entonces ya nomás Agarran la tapa Que ya tiene frijol La tapa que tiene mayonesa Van allá Y empiezan a llenar todo Es estandarizar Un proceso para acelerarlo Entonces cuando yo creo que Si sin frijol Pues agarran uno nuevo Y Va para adentro A ver este pinche Que no come frijol Oye este viejo Este viejo No como frijol Oílo 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 Es que me pedorreo Este pato en el episodio pasado Como estuvo ranteando Sobre el puto tomate Güey O sea Mandaron un mail De la comunidad de tomates Güey De que pedo Oye bro Están súper ofendidos La cuasteña No ya no me dijeron Que ya no puedo entrar A Sinaloa Güey Tomate Estoy Estoy El tomatero Estoy Estoy ya obsesionado Con hacer ediciones limitadas De merch Y se me ocurrieron dos Una que se llama Que diga Rodino Y que seas tú Con el cuerpo dinosaurio Pero Diga Rodino Y que estoy diciendo No salga de la banda Es Rodrex Es Rodrex Es Rodino Porque es Rodrigo Pero es Rodino 50 Yo voy a hacer 50 Y quiero una de Que esté Yo En una botarga De Pepto Bismol Pero un dibujo 50 igual Se me ocurrió Nada más Así Pero que no diga Pepto Bismol O si quieres que diga Pepto Bismol No Si no que se parezca A la tipografía de Ñamia A nuestra vacanza Hay que buscar Que diga Rodino Hay que ponerle Rodino está bien vero No O sea que la botellita Diga algo así Todos en la mente Ya se fueron Le tiene y sale Que ya están las Las otras 50 Las otras No eran 100 más No eran 50 En el video dice 50 Pero 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 Tengo el spoiler alert Que papa manda a hacer 100 Ok Ok Entonces está Último batch Ahora si ya se van Ahora si ya se van a ir Estaría bien verga Una del cuerpo de Hashbula Y del otro Y con sus caras Así que estáis peleando Y sus caras No porque Ayudías meterse Estaría chido Estaría chido Estaría chido A una Todavía con tu ahorro Ay Y iremos viendo Por ahora están esas Separándolos 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 El Richard Separándolos No había una cosa Bien chida Que este Sacaron unas sudaderas A partir de que Wiz Khalifa comentó Había un árbol Navidad muy culero Que era así como Fum Como nomás un pino Lleno de luces Y así como Miren que feo árbol Navidad pusieron En el centro de esta ciudad Donde antes había Un árbolito de Navidad Más importante Y el Wiz Khalifa Comenta Ah pensé que era Un guato de mota Entonces Sacaron en Instagram Una plantota Una plantota Así como de árbol de Navidad Una plantota Así Me gustó Me gustó No soy muy fan De los De los De los De los De los De los navideños Pero se lo encontré Y voy a Lo a buscar Yo es de Instagram Pónmelo por ahí Que recuerden Eduquen a su algoritmo Cerrando la aplicación Y hablando de cosas Diferentes Hablando de cosas Distintas Pues nada Recuerde una vez Que mi mamá Estaba Operando Mi hermano Tiene unas placas En la cabeza ¿Sabías? Sí Cayó de un onceavo piso Y tiene unas Tiene unas placas En la cabeza Que sustituyen Partes de cráneo Entonces No de un onceavo Cayó de un tercero A los once meses Guau Enseavo voy a decir Estoy un fucking Spider-Man ¿No? Entonces Después de muchos años Se le oxidaron Wey Y se las tenían que cambiar Entonces imagínate Este proceso de Te vamos a abrir La cabeza Como uno jalatero O sea Vamos a sustituir Esa parte Y te vamos a A poner otra Ajá Órale Este Está como Sí Cuando Yo regresé de la escuela Está bien Terminator ¿No? Está bien Terminator Esto ¿No? Regresé de él Sí güey Viene este cyborg Mi hermano es cyborg Güey Es parte humano Parte metal Mi hermano es cyborg Entonces el cyborg De mi hermano No mames Regresé de la escuela Qué risa O sea No mames Al chile me espanté Pero pues ya estaba Ya lo habían dado Delante del hospital Y estaba Con la jeta Así Así Rodeado Rodeado en vendas Y así de que Hola Roby Obviamente se ha hecho Un imbécil ¿Qué le pasa a tu cabeza Si te labren Y te la vuelven a cerrar? El vato estaba en ese momento Hecho un pelele Así de que A comer Si no es como Como cuando ya vas A verificar un coche ¿No? Como que algo Siempre le falla Algo ¿No? Así como que Ah no Deja que vuelva a agarrar Ahí fue que se empezó A quejar Decía siento una car Y todo De que no mames Siempre te estás quejando Esas chingaderas Porque es una persona Que se quejaba Es como yo Es neuras el wey No sabe que es neurótico Pero es neurótico Como yo Y este Pero es muy divertido Previo a la operación Pues mi mamá estuvo Varios días en el hospital O sea eso fue el día Que lo dieron de alta Pero estuvo como una semana En el hospital Mi madre es una santa Imagínate wey Y dice que llevaba Tanto tiempo en el hospital Que en ese entonces Podías fumar En los balcones del hospital Dice que llevaba Tanto tiempo ahí Que estaba en el balcón Y de repente Volteó y dijo como Volteó hacia abajo Y dijo como Sí, ahorita voy a bajar A la alberca yo creo A la verga Esto no es un hotel wey Esto es un hospital Me dio la chingada Y no Y lo más cabrón Es que Pues te quedas a dormir En ese sillón de hospital Quien ha hecho ese paro De quedarse a cuidar a alguien O lamentablemente Te dio que estar en esa situación Pues sabes que Eres solidario Y te quedas a cuidar En el hospital de la persona Durmiendo en un sillón De mierda Sí, sí, sí Que hay varios hospitales Que te cobran extra Por tenderte ese sillóncito Sí O sea te cobran una muy buena cuota Por ponerte una sábana Sábana Y una almohada wey Y una almohada wey Entonces iban las visitas Y se sentaban ahí La madre Circulaba gente Porque mi hermano es muy querido Entonces circulaban tíos Etcétera Y al final día Llegó mi mamá Y me dijo ¿Cómo te sientes De que haya tantas visitas? Yo nada más pienso En que se están pedoreando Donde me voy a dormir Yo creo que Ya las hacen de piel Wey ¿No? Sí Quería cerrar el programa Con toda esa nota Porque me acordé de ella Y el otro día Y me dio muchísima risa Y se las quería compartir Porque es como Mi mamá siendo chave Hasta el final En vez de decir Me da mucho gusto Qué bueno que vinieron Yo nada más estoy pensando La cantidad de pelos Que se están chingando Y siempre tiene ese Ese punchline Así Su tuicillo Y pues recordar eso Manténganse positivos En cualquiera de estas situaciones Mantengan el humor En cualquiera de estas situaciones A veces es difícil Pero lo que nos ha hecho Sobrellevar muchísimas De estas situaciones Tanto crisis bipolares Etcétera Que se han vivido De cerca en la familia De uno u otro miembro Ha sido el buen humor Lo que nos ha permitido Decir como No mames wey No dejaba de tragar Ya estaba vomitando Y seguía trajando O sea como Crisis que o sea No tengo por qué Profundizar en temas Y algún día probablemente Lo haga Pero siempre nos Mi mamá y yo Al menos siempre nos Sabíamos como burlar del tema Como tirar un chistecito Del tema Y eso siempre lo hacía Como más agradable Entonces sí Recuerda burlarte Y reírte a gusto De cuando ves al vato Que está cantando Tiempo de valses Para disfrutar Pero recuerda Que también está esta parte En la que Está el otro lado wey El lado chido El lado chido De chingarle El lado en el que dices Que padre que esa persona Salió adelante Que padre que supo A través O que cumples la meta Levantar Exacto Cumplió la meta Y las cosas que hubo En el camino Que lo hicieron tropezarse Llámese que se estén pedorreando En la cama Donde vas a dormir Es lo que al final Es lo que al final Te permite como llegar Del otro lado Y decir como Ah Ahí está Y lo hice wey A pesar de que se estaban pedorreando En donde me iba a dormir wey Claro Sal adelante Y recuerda que sí A pesar de que hay cierta edad Y sí Esta es una broma De los treintañeros De que ya no puedes cambiar nada Puedes cambiar Puedes ser otra persona Te puedes redimir Puedes Salir adelante Puedes disculparte Con la gente Que no te has disculpado Y Eso Cumplir Cumplir tus chingaderas Persiguiendo tus sueños Canta tiempo de vals Y diviértete en el proceso Y vas a Vas a llegar lejos Y Mientras no te juzgues a ti mismo Y confíes En ti mismo Y en tu proyecto Y en lo que haces Probablemente vas a ver Y lo comentaba aquí Que no eres El cantante principal De la banda Probablemente eres Un excelente trompetista Pero si Pero comisiónate En ser el mejor trompetista Entonces wey Probablemente no te toquen Tantos solos Como al corista Que tiene la voz angelical Pero eres parte de Pero eres parte de Y eres muy importante Y puede ser En tu mente Y es lo que a ti te divierte Tú empezaste tocando trompeta Si a ti te divierte Y te hace feliz Vas a encontrar Que probablemente no llegues A lo más lejos Ni nada Es lo que tienes que ubicar Que a veces tu trabajo Te va a llevar hasta cierto punto Y tú lo puedes retar Y te estarte retando Constantemente Pero de ahí a que te frustres Porque digas No llego a ningún lado No, tienes que entender Que estás haciendo la cosa Que más amas Y el ingreso económico Es Debe ser lo segundo Mientras te puedas Estar manteniendo Y siendo feliz Tú y los que están A tu alrededor Puedes cambiar Y hacer bien Las cosas positivas Y también una vez Me dijeron Que las metas No, las metas Siempre tienen que ser Tienes que tener metas Hasta de corto plazo De decir Hoy voy a buscar Algo que necesito Y se vuelve una meta A decir Ah, quiero llegar A hacer esto Entonces Nunca hagas tus metas Menos Porque también cumplir Metas pequeñas Te ayudan a llegar A la meta Más amplia Que quieras llegar En Chile sí No estamos diciendo Que se cambien de trabajo Pero estamos en un trabajo En el que Nosotros específicamente Si no nos inventamos Que hacer Se acaba el trabajo Exactamente Yo dejo de recibir una paga Puedo ir a pedir Un trabajo en televisión Y hostear ahí Algún programa de segunda Con la esperanza De empezar a escalar Y la chingada Pero si yo dejo un día De hacer Neuroces y Ánimo Dejo un día De hacer Ñam Ñam Dejo de tener nuevas ideas Para hacer nuevos tours Dejo de querer producir Nuevos proyectos y conceptos Que espero pueda llevar A sus pantallas próximo Y nada más me quedo así A esperar a que me caigan Shows de stand up No, no Realmente no va a suceder Tanto como ha sucedido Cuando nos hemos puesto A buscar Entonces muchas veces Me preguntan ¿Qué andas haciendo? Pues viendo que me invento Pero siempre voy a ver Y si no está disponible El piano del Wings ¿No? Y si no El de Sandbox No, si está disponible Puedes irte a echar unas rolas Pues sí Polito porque es El punto es reinventate Tú lo puedes lograr Persigue tus sueños Te amo Te amamos tropa No estás solo Recuerda que ahí Terapia Recuerda que hay familia Recuerda que hay amigos Y recuerda que ¿Qué pasa cuando pierdes todo? Vuelves a empezar Vuelves a empezar ¿Qué es lo mal? ¿Qué es lo bueno de no tener nada? Que no puedes perder nada Exacto Entonces con esa misma Dale y pinches Vas para arriba Wey Y recuerda que Habrá cosas que te influyan Gracias a los que nos dicen Que es neurociciánimo Pero habrá cualquier otra cosa Que te influya En este proceso Y este camino Pero la decisión está en ti Y las armas a tomar Están en ti Pues listo Listo Y no se olviden de la banda No se olviden de la banda Con esta rolita de fondo Por favor Nos despedimos Con tiempo de vals Lesión que dijera Anuncio Si son terapeutas Y quieren ofrecer servicio Hay que actualizarlo Entonces Mándalo al correo Si son terapeutas Están haciendo prácticas Mándalo al correo Repórtense Y El correo es Farel.contacto Arroba gmail También mándenos ahí Cualquier caso Un wey escribió Algo muy específico La otra vez Como Ni siquiera yo sé De los episodios Exacto ¿Tú crees que yo escucho Neurosis y ánimo? Lo grabo Y sigo con mi vida Y también nos llegan Muchos correos Como de terapia No somos terapeutas Pero los canalizamos A la página Donde hay gente Especializada Que los pueda ayudar Shimon Nos vemos Deberíamos contactarlo Una y otra vez Porque no todo se va a acabar Volvamos a empezar Volvamos a empezar Volvamos a empezar Volvamos a empezar